...análisis de todo el plan de cuentas, digamos, desde el inicio de un balance, digamos, de los activos disponibles, activos realizables, activos fijos, patrimonio de la empresa, egresos, ingresos, ¿no? Bueno, haremos un búsqueda general de lo que se lleva en contabilidad intermedia, ¿no? Ustedes saben que los activos disponibles es uno de los rubros que realmente es el comienzo del avance de la materia de contabilidad intermedia. Y dentro de estos activos disponibles tenemos el caja chica, también conocido como fondo fijo, ¿no? ¿Qué es lo que se ve en caja chica? En caja chica mayormente podemos ver arqueos de caja, ¿no? Arqueos de caja, en la cual se determina todo el movimiento económico, pero con gastos menores, ¿no? Estaríamos hablando de acuerdo a la construcción de la acta de la caja chica y para gastos menores, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de montos económicos de 2.000 bolivianos, ¿no? No tendría que pasar los gastos menores de 2.000 bolivianos, ¿no? Al hablar de gastos menores, estaríamos hablando también en la parte de, como sea, pasajes, refrigerios, material de escritorios, que facilita eso el manejo de grandes montos de dinero, ¿no? Por eso se crea caja chica, ¿no? Normalmente le dan el custodio a la contador, a la jubilidad contable, a la secretaria, a los que están permanentemente en la oficina, ¿no? Eso sería el arqueo de caja chica, ¿no? El siguiente es caja, ¿no? Podemos hablar, muchos catedráticos avanzan caja moneda extranjera, también caja moneda nacional, ¿no? El caja moneda nacional es para montos mayores, ¿ya, no? Por ejemplo, ya ha pasado de más de 2.000 bolivianos, porque los 2.000 para abajo sería para caja chica, ¿no? Hay adquisición de bienes, que ya no son montos menores, que hay que manejarse con montos grandes, ¿no? Pero igualmente hay que hacer un arqueo, ¿no? Un arqueo de igual forma que los de caja chica. Puede haber en los arqueos faltantes y puede haber sobrantes, ¿no? En los faltantes, ¿qué cuentas podemos utilizar? En los faltantes podemos utilizar con responsabilidad y sin responsabilidad del encargado de caja chica, ¿no? Cuando es con responsabilidad le cargamos a una cuenta exigible, como puede ser cuentas del personal contra caja, ¿no? Manera nacional, ¿no? Ahí en un tiempo establecido me lo va a desglosar el monto la persona, ¿no? Ahora, cuando no es con responsabilidad, tengo que cargar esta situación a la cuenta de gasto, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la cuenta de gasto? La cuenta de gasto sería faltantes y sobrantes contra la cuenta caja moneda nacional, ¿no? Por eso, por el faltante que existe. Esas son las circunstancias en los arqueos de caja chica y caja moneda nacional. Ah, me falta del caja moneda extranjera. El mismo procedimiento se podría llevar en los arqueos, ¿no? Pero, no es lastimosamente, porque cuando es moneda extranjera puede ser que haya variación en el tipo de cambio, ¿no? Porque supondremos que estamos comprando 100 dólares al tipo de cambio 6.00. ¿Cuánto voy a tener ahí? Voy a tener 600 bolivianos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser mi asiento de origen? Mi asiento de origen será caja moneda nacional, no, caja moneda extranjera contra caja moneda nacional, ¿no? Los 600 bolivianos. Pasa un tiempo y puede ser que el tipo de cambio haya subido, ¿no? A 6.10, digamos, ¿no? Ya sería el valor de los 100 dólares 610 bolivianos, ¿no? Y eso tengo que reflejar en moneda constante, ¿no? Es que cuenta afecto, ¿no? Entonces, hacemos afectar a diferencia de cambio, ¿no? Aumento la cuenta caja moneda extranjera contra diferencia de cambio, esa diferencia, ¿no? ¿Cuánto sería? 100 bolivianos, ¿no? Ah, no, 10 bolivianos, ¿no? 6.10, 10 bolivianos. Ya tendría los 610, ¿ya? Pues esa sería la parte del caja moneda. ¿Pero qué ocurre si baja el tipo de cambio, no? Lo hacemos al revés, ¿no? ¿Cómo se hace al revés? Ya tendríamos que cargar diferencia de cambio al lado debe contra caja moneda extranjera al lado haber, ¿no? Entonces, ¿qué cuenta diferencia de cambio para reflejar? Por ahí nomás en el examen de grado o en el examen que van a postular, ¿qué cuenta es diferencia de cambio? Diferencia de cambio, si va a la cuenta haber, cuando sube el tipo de cambio, va a ser cuenta de ingreso, ¿no? Porque está en el haber, ¿no? Si está en el lado debe, cuando baje el tipo de cambio, va a ser cuenta de egreso, ¿no? El otro es ingreso, este es egreso, ¿no? Eso puede ocurrir en los arqueos en la parte de caja chica y caja moneda nacional, ¿no? Todos los arqueos, ¿cómo se lleva un arqueo? Los arqueos tendríamos que llevar todas las monedas existentes en caja, los documentos también existentes en caja, ¿no? Hacer todo un recuento físico para ver si está correctamente bien llevado la situación. Otra cuenta de disponibilidad, tenemos las cuentas de conciliación bancaria, ¿no? He visto en las de compilaciones que no han entrado en las anteriores gestiones en examen de conciliación bancaria. Esperamos que este año tampoco lo haga porque es complicado, ¿no? Yo lo veo en esa situación. Hay muchas dificultades en los compañeros en el estudio de la conciliación bancaria, ¿ya? La conciliación bancaria consiste en conciliar los estados económicos en cuenta conciente de la empresa con el extracto de movimientos económicos en el banco. No es siempre el mismo resultado que tenemos siempre al final del mes, ¿no? ¿Por qué hay motivos? Porque digamos, hay personas que van al banco y no comunican a la empresa y hacen depósitos. Y tú desconoces y no lo vas a poder transcribir el asiento contable, ¿no? Es diferente, ¿no? Otras veces la empresa bancaria, por el trabajo que está realizando, por el manejo de nuestra moneda en el banco, se cargan comisiones hasta intereses, ¿no? Entonces, eso no lo vas a poder contabilizar hasta que veas el extracto bancario, ¿ya? Entonces, ¿de dónde saco el asiento de actualización de la conciliación bancaria? Todas las diferencias que se cargan en el estado financiero que se muestra en la cuenta de… en la libertad de la empresa. No vas a hacer un ajuste que esté adentro del estado del banco, no corresponde, ¿no? Nos correspondería que está en la empresa para regularizar. Entonces, con esas circunstancias ya vemos el movimiento en tanto en disponibilidades, ¿no? Ya hemos visto esa parte. Ah, también, para acotar también, ¿no? Hay que saber interpretar también los movimientos de interpretación técnica en las cuentas de las conciliaciones. Por ser que es débito, cuándo se abona, cuándo se carga, se acredita, dice, ¿no? Esas circunstancias pueden entrar en el examen. Se ha débito tanto si ya sabemos que se ha ido al debe, ¿no? Se ha acreditado a la B, ¿no? Se abona a la B también, ¿no? Esas, 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 esas tecnologías técnicas tenemos que aprender para poder determinar un montón a dónde va, ¿no? Si va al debe o va al haber. Si es que no te da dos, dos, dos documentos, ¿no? La libreta bancaria y el extracto. Pues date una glosa en el examen en la cual tú ya tienes que determinar dónde y será tomada en cuenta esta situación, ¿ya? Bueno, con eso de disponibilidades ya hemos visto en forma general, ¿ya? Otro, otro activo que se intermedia también son los activos realizables, ¿no? Que son, por ejemplo, este tema de los inventarios, ¿no? Entonces vemos que en los inventarios vemos que hay dos sistemas, ¿no? De manejo de esa cuenta, ¿no? Son el sistema periódico y el sistema perpetuo. Y estos sistemas se manejan bajo tres métodos, ¿no? No solo son tres métodos, son varios métodos que hay para determinar el costo de la mercadería, ¿no? Por ejemplo, método PEPS, método WEBS, método costo promedio ponderado. Puede haber otros métodos más, métodos de la última factura, método ponderado. Ustedes se hacen de compilación, van a encontrar varios, ¿no? Pero los mayores tres conocidos son esos tres que hemos acotado. Vamos a hacer una resolución, una solución de un examen de grado de hace dos años de un licenciado. Eso es posiblemente, ¿ya? Para ver cómo se ha resuelto este examen. Pero en el método de evaluación del sistema periódico, el costo de venta se determina al final de la gestión, ¿no? La fórmula más conocida es el costo de venta es igual inventario inicial más compras menos inventario final, ¿no? Y determinas el sistema de la determinación del costo, ¿no? Del costo de mercadería. En el perpetuo lo determinas constantemente, ¿no? En el momento en que está saliendo la mercadería, determinamos el costo de ventas contra inventarios, ¿no? En el inventario periódico se utilizan las cuentas de compras, ¿ya? En el inventario perpetuo no se utilizan las compras, se utilizan cuentas como ser inventarios, terminologías que les dije inventario o también mercaderías, ¿no? Cualquiera es igual. Ustedes tienen que saber tomar la semántica. Por ahí nomás en el examen les da una cuenta de mercaderías, automáticamente ustedes ya tienen que saber que es perpetuo la cuenta, ¿no? Esa es la situación en el sistema periódico. Otra situación que podemos ver en inventarios que tienen que estar como son no monetarios, hay que tomar en cuenta la norma contable 3. ¿Qué es la norma contable 3? La norma contable 3 me indica que es síntoma de actualización este inventario. Hay que actualizarlo de acuerdo a los sistemas de actualización. Puede ser de acuerdo a las UFBs, también al mercado constante, ¿no? ¿Cómo es eso del mercado constante? El mercado constante es cuando nosotros agarramos el importe y vemos a cómo está nuestro costo en la empresa con referencia en el mercado. Puede ser que estemos acá manejando con 100 bolivianos nuestra mercadería y en el mercado esté 200. Hay un desfaz, ¿no? No vamos a poder generar, tendríamos ventas, pero no vamos a generar lo que deberíamos de generar. Entonces hay que actualizar esta cuenta, ¿no? ¿Con qué cuenta? Cargando a la cuenta de inventarios contra el ajuste por inflación y tenencia de bienes, ¿no? La otra, ya ustedes ya también lo deben conocer, que es la actualización, ¿no? El valor en libros que tenemos en inventarios contra la UFB actualizada dividido entre la UFB anterior, ¿no? Y menos uno, y ese es el resultado que tendremos que actualizar en las cuentas normalizadas. Al igual que esta fórmula se utiliza en los activos fijos, ¿no? Esa es la situación en inventarios de... ¿Qué más podemos hablar de inventarios? Que también sufren de... Puede ocurrir devoluciones en ventas como también devoluciones en compras, ¿ya? Si la devolución en venta es en el mismo mes, recuperamos el impuesto a las transacciones. Pero es fuera del mes, ya no recuperamos el impuesto a las transacciones. Según resolución de impuestos nacionales, ese IT ya lo hemos perdido, ¿no? O la parte del débito y el crédito, obviamente, podemos recuperar, pero no el IT cuando pase en el mes de la devolución que se está deseando esta mercadería, ¿ya? Otra situación más que podemos ver, esta mercadería puede tener siniestros, puede haber pérdidas por robos, también por incendios, digamos, ¿no? Ocurren esas situaciones, ¿no? Hay que determinar, hay que armar los resultados de acuerdo a los saldos que tengamos, ¿no? Hay que dar de baja, hay que crear, hay que ir armando estas situaciones, ¿no? Entonces, esa es la parte de los inventarios, ¿no? ¿Qué más tenemos en contabilidad intermedia? Tenemos también las mercaderías en consignación, ¿no? Las mercaderías en consignación son los que, son dos puntos, ¿no? La que podemos dar en comisiones y también la que podemos dar en consignación, ¿no? Las comisiones cuando alguien, estamos geográficamente, digamos, en La Paz, y quiero vender en viacha y tengo una empresa allá que puede hacer los dos la venta, ¿no? Y de esa situación podemos darle la mercadería para que esta empresa que está en viacha no las pueda vender, ¿no? Esa situación va a generar una comisión para que la empresa pueda generar también su ganancia, no nos va a vender gratis, ¿no? Entonces, la consignación es lo mismo, ¿no? Pero esta vez le damos las mercaderías, ¿no? Le damos la mercadería y esta empresa vende la mercadería, ya puede ser la totalidad o también ya puede ser algo parcial de las mercaderías, ¿no? Eso también se determina de acuerdo a dos sistemas, sistema perpetuo y también puede ser sistema periódico, ¿no? Otra cuenta dentro del rubro de contenidos intermedios tenemos los bienes de uso, ¿no? Que siempre, estos son bienes de que están siempre, que hay que actualizarlos, ¿no? De acuerdo a la norma contable 3, y también deben ser depreciados de acuerdo al decreto supremo 24.051, ¿no? Entonces, ahí tenemos los porcentajes para depreciar. Pero, obviamente, hay también otros métodos de depreciación. Puede ser por horas de trabajo, por recorrido, depende de la actividad que se realice en la empresa. Obviamente que está reglamentado el porcentaje del decreto permanente del 51, el porcentaje. Pero si nosotros queremos llevar una depreciación fuera de los porcentajes, lo podemos hacer, pero siempre y cuando nos den una resolución administrativa de conformidad a impuestos nacionales. Normalmente, estas circunstancias ocurren cuando son empresas industriales. Ustedes saben que las empresas industriales no paran ni saben el domingo, ¿no? Siguen trabajando constantemente, ¿no? Esos métodos de depreciación son muy diferentes a las de una empresa comercial. Puede haber aumento de activos fijos, como puede haber disminución de activos fijos. También puede haber mantenimiento de activos fijos, ¿no? A ver, haremos una cosa. En el decreto supremo 24.051 también me habla. Los gastos mayores del 20% con referencia al valor en libros del bien se incorpora al costo, al bien, ¿no? Significa eso. Si tengo un bien de 100 bolivianos, pues decir, ¿no? Y gasto 50 bolivianos y ya ha pasado el 20% o 30 bolivianos y ya ha pasado el 20%, se tiene que incorporar al bien, ¿no? Entonces, al vehículo, digamos, ¿no? Vehículo que valía 200 bolivianos, voy a contralizar vehículo 40 bolivianos por el mantenimiento, ¿no? El 20%. Si es menos del 20%, no se determina la incorporación al costo del bien, sino es un gasto que hay que nomás determinar en los estados de resultados, ¿ya? ¿Qué clases de métodos conocemos en las depreciaciones? Ya les habíamos hablado de las depreciaciones. También puede ocurrir que los activos fijos nos den en donaciones, ¿no? Un vehículo, digamos, ¿no? Obviamente, ¿no? Hay que primeramente cotizarlo con un perito contable, cargamos a una cuenta única la unidad del bien primeramente y se les remite esta cuenta a la cuenta de patrimonial, ¿ya? Es una reserva por revalúo técnico. El perito nos va a dar el monto de un determinado monto económico de este bien y lo vamos a cargar al revalúo técnico de activos fijos a la cuenta del patrimonio también y al bien contabilizado que está ingresando a la empresa. También podemos utilizar como venta, ¿no? Este bien, ¿no? Entonces, podemos utilizar sobre la par, bajo la par y a la par. ¿Por qué sobre la par? Digamos, el vehículo vale 25.000 dólares y vendo valor en libros 25.000 dólares y lo vendo en 26.000, ¿no? Es sobre la par, ¿no? Es ingreso por venta de activos fijos o ingreso por venta de vehículos, ¿no? Entonces, ya tienen que determinar la cuenta, ¿no? Si es bajo la par del valor libre de 25.000, bajo la par va a ser pérdida en venta de activos fijos, ¿no? Eso realmente han ido a ver, ¿no? Y sobre ahí a la par, bueno, no vamos a determinar ni el ingreso ni el egreso, ¿no? Porque es al mismo precio. Solamente damos la baja del vehículo en la venta, ¿no? También hay también costos incidentales. ¿Qué son los costos incidentales? Cuando sufren una transformación en el proceso, este bien. ¿Cómo es esa situación? Por ejemplo, yo traigo, compro un terreno. Compro un terreno y ese terreno, mi proyecto va a ser construir un edificio para la empresa, ¿no? Entonces, para la compra del terreno voy a sufrir ciertas actividades como compra de un topógrafo para ver la superficie del terreno. Una pregunta. ¿Sí? Está mostrando lo que nos está explicando en pantalla porque le comento que solo está apareciendo. No, no, no. El examen que vamos a solucionar es esta, ¿ya? Esa, ¿ya? Esa va a solucionar. Es que estaba con el del texto que yo tengo que avanzo con las, con la materia de mis paralelos, ¿ya? Eso es lo que vamos a resolver. Pero estoy, estoy generalizando todo el avance o todo lo que se avanza en la materia de contabilidad intermedia, lo que se pueden ver, ¿no? Posteriormente vamos a entrar a la parte del examen de grado, a solucionar uno, un bosquejito nomás de tantos exámenes o tantas materias, temas que se avanza en contabilidad intermedia, ¿no? Podría haber acá, por ejemplo, una concesión bancaria, podría haber aquí una venta de concesión en acción, todas esas acciones, hasta venta de activos fijos, ¿no? Pero para que podamos recordar lo que se lleva en contabilidad intermedia, ¿ya? Estábamos en la parte de, ya no se preocupe, estábamos en la parte de los activos fijos, ¿no? Ahí también tenemos también el intermedia, la emisión de bonos también, ¿no? Es donde contabilizamos o podemos comprar del Banco Central los bonos, nos pueden dar créditos, ¿no? Tentos en inversiones que pueden ser aumentos con intereses, también sin intereses. Eso también hay que ir actualizándolos, hay que ir con el nombre de, muchos lo ponen bonos nomás, ¿no? Otros lo ponen acciones en otras empresas, por ejemplo, ¿no? Las acciones en otras empresas también hay que determinar la actualización de acuerdo al capital invertido en esas empresas, ¿no? Capital patrimonial proporcionado se lleva, ¿no? Eso se llama, ¿no? Entonces hay que ver cuánto es el porcentaje del capital que nosotros tenemos invertido en la otra empresa y de acuerdo a esas circunstancias podemos hacer las actualizaciones. Bueno, eso sería el rubro de los activos fijos. Ah, me estaba olvidando de los rubros de las exigibilidades, ¿no? ¿Qué son los rubros de exigibilidades? Todo por cobrar, señorías, ¿no? Ahí tendríamos cuentas por cobrar, letras de cambio por cobrar, ¿no? En las cuentas por cobrar ocurre también que siempre hay personas o clientes, digamos, en esas circunstancias, que no nos puedan pagar. Estos han debido ver esas, ¿no? Eso tenemos que llevar primeramente a una cuenta incobrable. ¿Cómo se determinan las cuentas incobrables? Hay también metros para determinar las cuentas incobrables, ya sea por tiempo o ya sea por importes, ¿no? Entonces, si determinamos, eso lo llevamos y determinamos cuántas personas nos van a cancelar, tenemos que llevar a la cuenta y cuentas incobrables contra una cuenta de pérdida, contra la cuenta de la exigibilidad. En este caso sería cuentas por cobrar, ¿no? O sea, ¿cómo sería la cuenta del licenciado? Cuentas incobrables, cuentas de activo, contra cuentas por cobrar, cuentas de activo también a la vez, ¿no? Esa sería la primera parte para realizar la determinación de la incobrabilidad. Posteriormente tenemos que determinar la previsión para la cuenta incobrable, ¿no? Esa previsión también está normado y hay que ir sacando de acuerdo al promedio de los tres últimos años, ¿no? De la cuenta incobrable con respecto a la cuenta por cobrar, ¿no? Y multiplicamos por el porcentaje y posteriormente ese porcentaje se multiplica con el saldo de la cuenta por cobrar que se tiene. Entonces, eso sería en la parte de las incobrables en cuentas por cobrar. En letras de cambio también hay esas circunstancias, ¿no? Porque hay también personas que no te pueden pagar, ¿no? Entonces hay que determinar la cuenta incobrable contra letras de cambio, ¿no? Ahí también podemos ver que hay también, podemos decir, de innovación de letras de cambio, de innovación parcial de letras de cambio, ¿no? Entonces ahí eso también tenemos que determinar. Hay renovaciones con intereses de letras de cambio. Dentro de la letra de cambio hay que sumar los intereses, ¿no? ¿Qué más podemos determinar de letras de cambio? Hay renovaciones totales y renovaciones parciales. En renovaciones totales podemos ver renovación total sin intereses, renovaciones totales con intereses dentro de la letra de cambio, ¿no? Y también intereses pagados dentro de la letra de cambio, ¿no? Entonces ya vemos esas situaciones y también tenemos que determinar cómo contabilizar, ¿no? Desde la letra de cambio hasta las renovaciones. Eso también está en la parte práctica, ¿no? Y por último podemos hablar de las cuentas patrimoniales, ¿no? Que se debían de tocar, que son las evoluciones del patrimonio neto y también el flujo de efectivo, ¿no? La evolución del patrimonio neto es toda la transformación que ha tenido el capital pagado desde el inicio hasta el final, ¿no? Al hablar, son solamente el capital, también las reservas, ¿no? Y el resultado acumulado, pues el patrimonio neto. Pues para hacer un análisis tendría siempre que tomar, normalmente se toman las dos gestiones, ¿no? Del inicio y el final, ¿no? Y vamos determinando si ha habido algún cambio dentro de esa gestión del patrimonio neto, ¿no? Con eso hemos tratado de avanzar todo un recorrido que haga la contabilidad intermedia, ¿no? Bueno, vamos a resolver un examen de grado, bueno, he realizado un examen de grado al azar, que siempre está, no, 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 ustedes saben que es hipotético, ¿no? Puede ser que esto se vuelva a tomar el mismo examen o si no es algo similar al del intermedio, no sabemos la probabilidad que haya, ¿no? Pero va a recordar siempre algo similar porque esto también se ha tomado, ¿no? De un licenciado de hace dos años, ¿no? Entonces, resolveremos. Les voy a pasar también esta información a la administradora para que les pase también este examen de suerte también y lo tengan un breve repaso, ¿no? Hasta aquí hago una consulta antes de entrar a resolver este examen. Lo estoy manteniendo en anonimato el nombre porque siempre a veces es un poco de susceptibilidad a las personas que han tomado, ¿no? Porque siempre dicen, ¿no? Ha tomado mi examen de grado sin permiso, ¿no? A veces eso cruza, ¿no? También la fecha es del 4 de noviembre del 2018, ¿no? Entonces, estamos en esa parte, no hay que colocar el examen de este de grado que se ha tomado. ¿Me estaban preguntando alguna consulta? Muchas gracias, licenciado, por el ejercicio que vamos a resolver. Listo, una pregunta de las amortizaciones de los actividades pagadas por adelantado. Es una breve... Las amortizaciones de las actividades pagadas por adelantado se determinan de acuerdo al impuesto a las transacciones, ¿no? Hay que ir determinando a la gestión pasada. Una vez que hemos declarado la utilidad, ir ya amortizando con el saldo de los impuestos a las transacciones. Esto mayormente se toma en contabilidad tributaria, ¿ya? No creo que entre eso o alguien tome en el examen de grado esas utilidades. La amortización del impuesto a las transacciones con las utilidades, ¿no? Esto es hasta saldar el saldito que hay en el que tenemos que pagar el impuesto a la utilidad, ¿no? Al ir amortizando, ajustando cada mes, ¿no? ¿Alguna consulta? Sí, licenciado, primeramente, muy buenos días. Buenos días, buen día. Tenía una consultita y también es respecto a lo que se trata, las exigibilidades a cuentas por cobrar. Bueno, esto reviste en bibliografías de distintos autores y, la verdad, un poco discrepan en lo que dicen cada uno. Algunos se van a la normativa, otros se alejan de la ocasión de crecimiento de 24 horas y 51, respecto a cómo prevencionar las cuentas incobrables. Licenciado, usted le pregunta, no sé, la verdad, ¿cómo se calcula? En la normativa nos menciona que tiene que calcularse a través de un porcentaje que se va a calcular de la sumatoria de las tres anteriores cuentas que han sido declaradas incobrables. Ahora, en este aspecto, primeramente eso, ¿no? Y se divide entre las cuentas por cobrar de las tres anteriores gestiones y se multiplica por 100. Es lo que nos menciona. Pero hay licenciados que manejan, que esto de la cuenta, de cuentas incobrables, lo maneja muy aparte. Pero hay otros que no manejan esta cuenta, esta cuenta de cuentas incobrables, ¿no? Que también es una exigibilidad, no lo manejan. Y al momento de sacar o al momento de multiplicar este porcentaje que hemos obtenido mediante esta aplicación, algunos lo aplican directamente a las cuentas por cobrar y hay otros que lo aplican directamente a lo que son las cuentas incobrables. Licenciado, en esa parte no se quisiera que me informe cuál es lo que realmente deberíamos hacer. En la normativa claramente nos menciona que tienen que ser las cuentas por cobrar, pero hay otros que no lo aplican. Y en ahí es donde ya tenemos dificultades y otro criterio, criterio. La verdad, no sé, creo que no se debería ver, ¿no? Licenciado un poco tal vez de uniformidad por parte de todos los docentes. Entiendo tal vez el criterio de algunos que lo manejan y siempre me han comentado así, pero al momento de realizar este tipo de cálculos en examen es donde estamos tropezando, dice. Por favor, Lid. Ya, ya lo entiendo, compañero. Está bien. Vamos a ver un cachito en la parte de la normatividad, lo que estás hablando ahorita de cuentas por cobrar. Un cachito deberíamos saber. Pero te diré, las normas no es para un saludo a la bandera, ¿no? Las normas, hay que acatarlas nomás, como dice en la normativa, ¿no? ¿Por qué motivos? Porque posiblemente te van a hacer una auditoría en puestos nacionales en cualquier momento, ¿no? Y te va a decir, usted, ¿por qué no ha hecho de acuerdo a lo que aquí dice, ¿no? Métodos de la legislación boliviana, ¿no? En Bolivia este método se tipifica en el CISO-C del artículo 17 del decreto 24-51, promulgado desde el año 95, ¿no? Como establece la ley, ¿no? Lo que dice la ley hay que hacerlo nada más, ¿no? Lo que está establecido. Obviamente que hay otros métodos, como estabas diciendo, compañero, puedes ir directamente a determinar el porcentaje. Hay otros métodos de previsiones, ¿no? Por años de, como estabas diciendo, ¿no? Por análisis de cartera de cuentas por cobrar, por análisis de antigüedad de saldos, también puede ser de análisis de antigüedad de cuentas por cobrar también, ¿no? Pero la norma es explícita, ¿no? Aquí dice, se constituyen sobre la base del porcentaje promedio de las cuentas incobrables justificados y reales, ¿no? De las tres últimas gestiones, ¿no? Con relación al monto de crédito existentes al final de cada gestión. Es decir, que será igual a la suma de créditos incobrables reales de los tres últimos años multiplicada por 100. Y dividido por la suma de saldos créditos al final de cada una de las últimas gestiones, ¿no? Entonces, ahí está la norma, mi estimado, no hay otra más que cumplir, no más. Si algún docente o algunas atrativas, hay otros métodos de previsionar. Yo también a veces he llevado otros métodos, ¿no? Pero aquí te dice, efectivamente, que hay que previsionar de acuerdo a los últimos tres años existentes anteriormente, ¿ya? Esa es la situación, compañero. Ya, bueno, Lice, tal vez no, aquí quisiera tal vez que nos aclare, Lice, cuando vamos a tomar las tres últimas gestiones anteriores, digamos que estamos en la gestión 2000, estamos en gestión 2021. Para aplicar este procedimiento, ¿vamos a tomar a partir del 2020 para atrás, licenciado, o vamos a considerar de esta gestión? Sí, no, si estamos en este momento, porque tienes que determinarse el saldo, si tienes el saldo ya determinado, tomas el 2020, 21, dices, ¿no? 21, 20, 19, las tres últimas gestiones, ¿ya? Esto después, las cuentas por cobrar, igual, las cuentas sin cobrar también tienes que tenerlas determinadas, ¿no? Pero, si vas a tomar del 2021, no es aconsejable. ¿Por qué motivos? Porque la previsión no vas a poder determinarse en el último 2021, ¿no? Vas a tener que tomar desde el 2020, ¿no? Entonces, 20, 19, 18. La previsión lo determinas cuando sumas las tres gestiones y multiplicas por el 100%, ¿no ve? Entonces, no es del mismo año lo que tienes que tomar, ¿ya? ¿Alguna consulta? Lice, Lice, acotando a eso, este... Ya, ya. Las normativas nos mandan de qué tiempo, a qué tiempo va a ser. Sí. ¿No ve? Sí, sí. Y deberíamos de hacer caso a la normativa. Sí. Obviamente, cada gestión o cada tiempo se actualiza. Sí. A la normativa deberíamos de hacer caso. Sí, este, es lo que estoy comentando, compañero, ¿no? Aquí es el caso a la normativa que dice las tres últimas gestiones con las que es referente a los de cuentas por cobrar, con referente a las cuentas incobrables multiplicado por 100. Sí, eso, compañero. No, está bien. Está bien, es que en cualquier momento se modifica esa normativa, no ve el licenciado. Ah, claro, cualquier momento, pero siempre... Deberíamos de atentos de qué tiempo, a qué tiempo se está modificando. Si sigue la misma norma, deberíamos de continuar con eso. Sí, es así. Y es que en caso de que se modifique, deberíamos de actualizarnos también, nosotros mismos. Ah, claro, es decir, no hay problema en esa situación, mi estimado. Porque también en esta situación está normado, compañero, si es que te va a venir a hacer una... En cualquier momento, la impuesta nacional te puede hacer revisión de su estado financiero, tienes esa prioridad también, la impuesta nacional. Y te pesca que no has hecho de esta forma, y no has hecho un comunicado porque has cambiado de método de previsión para cuentas incobrables, ahora ya tendrías que ser sancionado nomás, ¿no? Así nomás, desde el momento que has calculado hasta el último momento. En ese tema también hay que justificarlo, ¿eh? ¿Por qué? Claro, con la norma, sí, porque una nota. Si quieres cambiar de método, tienes que comunicar a impuestos nacionales por qué motivos estás queriendo cambiar de método. Y te tiene que dar un auto, se llama auto, desolución, una desolución para que puedas aplicar. Aplicar, claro, cualquier que sigas prosiguiendo, con lo que quieres tomar en cuenta de previsión. Así se hacen, igualmente se hacen en los métodos de depreciación, mi estimado. Eso sí, licenciado. Tienen que dar una oposición, pero con normativa. Sí, con normativa, mi estimado. ¿Alguna consulta más antes de entrar a la práctica? Estamos, ¿no? Ya, entonces, estamos realizando una posibilidad o una probabilidad de un examen de grado que puede, que, no, un examen de grado anterior que se ha tomado de un licenciado también de intermedia, que sigue todavía en el, en el, en el, en nuestra carrera. Y esta ha sido la fecha 4 de noviembre. Ya, ponemos acá, alguien, si lo acude, averiguar. Ahí está la fecha también, ¿no? Noviembre de 2018. Ya, esa es la fecha en que se ha tomado ese examen. No voy a poner el nombre porque tal vez se los dicen, mi derecho de autor. Ya, usted no ha visto el sitio de ahí, ¿no? Vemos el inventario, es el tema de inventarios, ¿ya? Ya, vemos acá que la empresa se inicia, primero, antes de, de, de resolver, irse a solucionar el examen, uno entra ahí, usted inventa, hay que leer todo el enunciado de arriba hacia abajo para ver, imaginarnos cómo podemos dar la solución, ¿ya? Vemos que el 1 de octubre, yo le he puesto 2, 2020, porque también las fechas hay que, lo hay que cambiarlo, también. El 1 de octubre del 2020, la empresa AA se inicia sus actividades con mercaderías por 27 mil, entre paréntesis, 60 cocinas eléctricas, bolivianos 139 mil 200 y dólares 20 mil, al tipo de cambio 6.96, ¿ya? ¿Qué me está diciendo acá, estimados, que tengo, que se está desiniciando la empresa en esa fecha, el 1 de octubre, ¿ya? Entonces, el 6 de octubre, la empresa AA vende toda, toda su mercadería al crédito, según factura 615, precio de venta unitario 700 bolivianos. Hay otra más, ¿no? El 13 de octubre, la empresa AA compra 200 cocinas eléctricas en efectivo de dos bañas, según factura número 198 por 110 mil bolivianos. El 14 de octubre, la empresa AA, una vez verificada la mercadería comprada a dos bañas, determina que el 5% de las cocinas eléctricas adquiridas están con desperfectos eléctricos, por lo que podemos, procedemos a la respectiva devolución. O sea, vamos a devolver la mercadería, pero no todo, un 5% de lo que estábamos comprando, ¿ya? Entonces, la empresa AA vende nuevamente toda su mercadería en efectivo, según factura 6169 a Cofadena y al mismo precio de venta unitario anterior. Y el 21 de octubre, Cofadena nos devuelve una cocina, o sea, lo que hemos vendido nos está devolviendo una cocina, ¿no? Por haberse maltratado en el transporte, lo cual verificamos y aceptamos. Vemos que hemos, la empresa se ha reiniciado, ha vendido, ha comprado, pero en las compras también hemos devuelto algunas mercaderías por desperfectos, ¿no? Y también hemos vendido y también nos han devuelto por desperfectos, ¿no? Eso vamos a contabilizar. ¿Qué nos pide? Primero nos pide los asientos contables en sistema periódico, ¿no? Y ahí te dice 30 puntos, ¿no? La tarjeta CARDEX que es 35 puntos, ¿no? Y el estado de resultados hasta la utilidad bruta, 35 puntos, ¿no? La utilidad bruta, por si acaso, entonces ahí me puedo imaginar, ¿no? La fórmula de la utilidad bruta, ¿cómo es? Ventas menos costos de ventas, ¿no? Ah, voy a hacer las ventas y voy a restar el costo de ventas y voy a tener la utilidad bruta, ¿no? Pero, ojo, que hay devoluciones en compras. ¿Cómo voy a hacer ese estado de resultados? Lo vamos a determinar ya nomás, ¿no? Una observación a este enunciado. Me está diciendo que tengo que ser en sistema periódico, pero no tengo el método, ¿no? No hay método, no dice método periódico, no hay método, método PEPS, método de evaluación de la mercadería, ¿no? Método WEBS, método costo por medio ponderado. ¿Por qué será? No sé. Lo vamos a analizar en este momento, ¿no? Háganse una tarjeta CARDEX. Una tarjeta CARDEX. Hay diferentes tipos de modelos de tarjeta CARDEX, ¿ya? Aquí, por ejemplo, esta es mi tarjeta CARDEX, en la cual yo voy a trabajar, ¿ya? Entonces, podemos hacer la fecha, el detalle, la factura y la cantidad en la, en la cantidad de la tarjetita, ¿no? Ya está. Vayan armando la tarjetita CARDEX, ¿ya? Es almacenes, empresa AA, ¿no? Pondremos eso, empresa AA. SRL, tarjeta valorada, tampoco es tubos plásticos, es, ¿cómo existen? Cocinas eléctricas, ¿no? Ya, después pondremos eso. Unidad de medida, empiezas, ¿no? Ya está. El método de evaluación, bueno, no nos ha dicho anunciado, lo pongo en trigo vacillito, ¿no? ¿Por qué motivo no nos traerá, no? Ya está. Unas, eh, otras, otras circunstancias de tarjetas valoradas, ¿no? Puede ser que en, otros, eh, tengan la cantidad, la entrada y el importe y el saldo, ¿no? No hay problema, el formato puede ser diferente, pero vas a, llegas a los mismos resultados. Yo manejo de esta forma mi tarjeta CARDEX, ¿no? No hay problema. Todas las cantidades y los valores en la otra, en la otra, en la otra columna, ¿no? El costo unitario al medio, ¿no? Hay otros que lo colocan al comienzo, el costo unitario, y después vienen las cantidades, las entradas, ya sea en cantidad y también en importe. Las salidas, ¿no? Ya sea en cantidad, en importe, y los saldos, en cantidad, también en importe, ¿no? No hay problema en estas instancias, ¿ya? Ya me está diciendo otra observación que veo en la, en el enunciado, que no hay actualización, no me está pidiendo actualización, ¿no? Pero debía haber también, ¿no? Actualización. Bueno, depende del que está tomando el examen, ¿no? Aquí debía haber tipos de, las USBs de inicio, USBs al final, ¿no? Para ir actualizando, y si no, también ver también la actualización a precios de mercado, ¿no? En tocar la norma, ¿no? Pero no, no, está pidiendo, aquí están los 35,5,5,70, unos 30 puntos del asiento, ya, 200 puntos. Vamos al primer asiento, ¿no? Me dice, eh, el primero de octubre, ¿no? El primero de octubre, está, el primero de octubre la empresa AA se inicia sus actividades con mercadería por bolivianos, 27,000 bolivianos, ¿no? Entonces, yo pongo acá en mi asiento inventario inicial, porque me está diciendo que es sistema periódico. Si es sistema perpetuo, aquí puedo colocar inventarios o también mercadería, no hay problema. Pero si es sistema perpetuo, me está diciendo que es periódico, un sagazo, inventario inicial, los 27,000 bolivianos, ¿ya? Ahí abajito, como subcuenta, puedo colocar o determinar las 60 cocinas. ¿Qué más hay? Dice que hay bolivianos, eh, 139,200, ¿no? Dice que tengo en caja, caja moneda nacional, los 139,200 que va a ir al DEV. ¿Qué más tengo? 20,000 dólares, 20,000 dólares, 20,000 al precio de 6.96, me tendría que dar los 139,200, ¿ya? ¿Está con el sector? Voy a analizar esa parte, porque puede ser que no... 139,200, ¿ya? Entonces, contra capital pagado, esa es la doble parte, ¿no? Contra, estoy iniciando, contra cuenta capital pagado, también puedo colocar capital limitado, depende cómo se esté llevando en el plan de cuentas, ¿no? 305,400. La suma de todos los activos. ¿Puedo sacar una captura al enunciado, por favor? Ya, ya, entonces voy a... Ya, saquen la captura. ¿Puedo sacar una captura al enunciado, por favor? Ya, ya, entonces voy a... Ya, saquen la captura. Ahí está. Ya está, ¿no? Ya. Seguimos, ¿no? En el asiento contable, del primer punto, ya está, ¿no? Entonces, caja muy nacional, 139,200 contra capital pagado. Facilita el asientito, no creo que nos hagamos problemas en esa situación. Hay que poner también la glosa para registrar el inicio de actividades de las empresas. Más cortito, ustedes ya vean las situaciones cuando coloquen la glosa. O sea, mayormente mi personal siempre se revisa el subrayado de la cuenta, las subcuentas y las glosas. Es el descuento de esa situación. ¿Sí? No, no, ya. Seguimos. Ah, no. Vámonos a la tarjeta CARDEX. Lo haremos paulatinamente junto con la tarjeta CARDEX, ¿ya? Hay que ya que haga otro... Ya está. Hago la tarjeta CARDEX y voy a poner la fecha desde el inicio, ¿no? El primero de octubre del 2020, creo que es, ¿no? Ya está, veinte, ya está. Fecha. Voy a pasar, para más explícito, de inicio. De inicio de la actividad, ¿no? Es decir, más, más. No hay factura. Cantidad en entradas. ¿Cuánto entrando? ¿Cuánto tenemos? 60 cocinas, ¿no? 60 cocinas. También puede usted que directamente lo ponga en saldos, ¿no? No es problemático. Ustedes pueden directamente en saldos, porque está en inventario. O también pueden poner igual, como yo estoy poniendo, entrada los 60 bolivianos, ¿ya? ¿Cuánto está ingresando el importe a la tarjeta? Está ingresando 27 mil bolivianos. ¿No ves? 27 mil. Pongo los 27 mil debe y también voy a poner en saldos los 27 mil. ¿A cómo está ingresando? A divido. 27 mil dividido. Este 27 mil divido entre los 60. ¿Cuánto voy a tener? 450. 450. 450. Ya está. Mi costo unitario determinado, ¿no? Entonces, el primer punto ya lo tengo. Vamos al... Vamos con el segundo. El 6 de octubre. El 6 de octubre tengo la empresa AA, vende toda su mercadería al crédito, ¿no? Entonces, voy a vender toda la mercadería al crédito. Bueno, según factura, 615. Precio de venta, 700. ¿Qué agarro? Agarro 700, multiplico por toda la mercadería que tengo en CARDEX. ¿Cuánto tengo en CARDEX? 60, ¿no ves? Multiplico esos 700 por 60. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 42 mil bolivianos. ¿Ya? Multipliquen, si quieren, deseen avanzamos de esa forma y vamos a avanzar. Ya, ¿no? Ya, ¿no? Ya, ya hemos conseguido la calculadora. Ya, positivo. Ahora, a esos 42 mil hay que sacarle, pues, el aspecto legal, ¿no? Que es el 13% y el 3%, ¿no? El 13% de 42 mil me va a salir 5 mil coacción 60 y el 3% 1.260, ¿no? Entonces, impuesto a las transacciones, 1.260 contra ventas, 36.540 contra débito fiscal, 5 mil coacción 60 y el impuesto a las transacciones, 1.260. ¿No? Ya está. Clos, para registrar la venta de totalidad de la mercadería al crédito según factura 615, precio de venta unitario 700. Así le he puesto mis clositas. En las clositas, directamente criterio del que está realizando, ¿no? Pero hay que incorporar todas las sustancias y todas las pruebas necesarias para que se entiende la transacción. Pero a veces, estamos en un examen de grado, hay que tratar de hacerlo lo más claro y precisos y efectivos para avanzar, ¿no? Ahora, ¿qué me falta? Haremos la tarjeta CARDEX. Voy a mi tarjeta CARDEX y voy a colocar la salida de la mercadería. Vamos, ¿en qué fecha es? El 6 de octubre, ¿no? Ya, pongo 6 de octubre. Voy a poner 20. Lo voy a poner 20 número 1, ¿ya? Para... Ya no lo haces. 21 lo pones, no va a ser complicado. Ya está, 21. ¿Qué es? Si es 20... Ah, factura número 615, creo que es, ¿no? Factura número 615. Facturita, pongo eso y está saliendo la mercadería. Voy a sacar los 60. Saldo. Pongo 0. Bueno, 60 el saldo, todito he sacado, 60, ¿no? No me está diciendo el PEB. ¿Qué método es, no? Porque estoy sacando todito la mercadería. No sabemos si es PEB o es porque es la anterior. Pero si vamos avanzando. Salida. ¿Cuánto está saliendo de la mercadería de costo? Igual los 27.000 bolivianos, ¿no? Porque 600, 600, bueno, ¿cómo sé? 60 mercaderías. ¿Cómo va a salir? Va a salir a 450.000, ¿no? A ese precio. Los 60 está gastando el saldo, todito he vendido. Entonces, la salida va a ser ¿cuánto? 27.000. Mi saldito va a ser 0, ¿no? No tengo nada de mercadería, ¿no? Ya se sería en la parte de mi carga, ¿no? Vamos al punto número 13 de octubre. Me dice que el 13 de octubre la empresa AA compra 200 cocinas eléctricas en efectivo. De los Banias SRL, según factura número 198 por 110 bolivianos. Estoy comprando, ¿no? Ahora, si fuera inventario perpetuo, en vez de compras tengo que colocar la cuenta inventario o también mercadería. ¿Ya? Esa es la diferencia. También acá, en el anterior, no lo he especificado. Si fuera en perpetuo, tendría que determinar también un asiento determinando el costo de ventas contra inventario. En este caso sería costo de ventas 27.000 contra inventarios 27.000, ¿no? Lo que es sacado en cárdex. Eso tendría que colocar. Ahora, en periódico, lo que estamos resolviendo, lo que me está pidiendo, es la cuenta compras. ¿Ya? ¿Cuánto me dice? 110.000 bolivianos, le saco también el 13% del aspecto legal, me va a salir 14.300 bolivianos, ¿no? El 87%, 95.700. Ese sería el asiento, ¿ya? Les recomiendo que lo contabilicen porque la solución lo he hecho a gran velocidad y puede ser también que me haya equivocado. ¿No? Entonces, aquí podemos estar solucionando. Hoy, en este mismo momento también, si hay alguna equivocación de importe, ¿ya? Vamos a la tarjeta card. Hay que también colocar la compra, ¿no? Estamos comprando, ¿cuánto? Estamos comprando 200 cocinas, ¿no? Y el precio, ¿de dónde saco? De acá, de 95.700 el importe, ¿no? Ahí está. Meteremos, incorporaremos una falla que he visto que hacen, hace mayormente algunos compañeros, toman el total. ¿Cuál total, licenciado? ¿No? Vamos a ver, ¿sabes? 210.000 bolivianos lo meten, lo incorporan a la tarjeta, ¿no? En sí caso que con el impuesto más le estamos cargando, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, solamente entra el 87% el valor del costo, el costo total, ¿no? No con el impuesto. Entonces, coloco acá la fecha de mi tarjetita. El 6 de octubre, el 13 de octubre, estas están las circunstancias de la transacción. El 20. 20, ¿no? No, este es compra, ¿no? El 13 de octubre, sí. Compra. También lo pondremos para guiarnos, compra número 1, ¿ya? Compra número 1, es con factura, factura 198, ¿no? Sí. Ya está, gracias compañero. Está ingresando, en este caso, ¿cuántas cocinas? 200 cocinas, ¿no? 200 cocinas. Hasta el momento no estamos sufriendo por el método, ¿no? Estoy viendo que todavía no hay afectación en el método, tiene que cuidar esa parte, ¿no? 200, ya está. Costo unitario, ¿a cuánto están? ¿A cuánto hemos dicho? 95.700, ¿no? 95.700 del acentito. Mi saldo, ¿cuánto va a ser? 95.700. ¿A cómo está ingresando el costo de estos bienes? Agarro 95.700 y divido entre 200, ¿no? Me va a salir 478.50. ¿Está bien? Está bien, dice. Pues sí, ya está. Ya hemos transcrito a la tarjeta correspondiente, ¿no? Ahora vamos al siguiente asiento, que es el del 14 de octubre, ¿no? El 14 de octubre, la empresa AA, una vez verificada la mercadería comprada a Rosmania, determinó que el 5% de las cocinas, o sea, de las 200 cocinas, 5% de las cocinas eléctricas están con desperfectos eléctricos, por lo que procedemos a la respectiva devolución. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cuántas mercaderías hemos comprado? 200 mercaderías, ¿no? Ya está. 200 cocinas. Multiplico por el 5%, ¿cuánto me va a salir? 10. 10 cocinas. 10 cocinas, ya, 10 cocinas, ya, 10 cocinas, ya, 10 cocinas que voy a tener que devolver. ¿A cómo hemos comprado las cocinas? Hemos comprado a 100, a 110, ¿no? No, a 478. ¿A 478? A 478 hemos comprado la gas. No, eh, 478.50, ahí deberíamos el licenciado, que el 3 de octubre empiece a comprar 200 cocinas eléctricas en efectivo, porque es mañana, según factura 110. Eso, compañía, ¿no? Estaba viendo, 110 mil dividido entre 200 cocinas, me va a decir, ah, 550, mi estimado. Sí, 550, licenciado. Eso, sí. Sí, está bien, licenciado. 550 el costo que he comprado de la, el precio de venta de que me han vendido. Entonces, de esas 550, le voy a devolver 10 cocinas. Multiplico por 10 cocinas, me va a salir 5.500 bolivianos, ¿no? Ahí está. Eso me tiene que pagar la empresa que esté devolviendo su cocina, ¿no? Contabilizo. Caja o moneda nacional, 5.500, porque me está pagando esa devolución de las 10 cocinas, ¿ya? Y después recupero mi débito fiscal, ¿no? Porque ya, ya no, ya no, era crédito fiscal, ahora vamos a regresar el débito fiscal, porque me está devolviendo la cocina, ¿no? Entonces, de 5.500 multiplico el 13%, y me va a salir 715. Ese es el débito fiscal, 715, y el 87% llega a ser 4.785. Ya está, ¿no? Mi asentito, devoluciones en compras, pongo, ¿no? Caja contra devoluciones en compras, débito fiscal, ahí está, ¿no? Ahora me voy a la tarjeta CAR, porque hay que sacar la tarjeta, la cocina, ¿no? Porque estamos devolviendo. Coloco también la fecha de la devolución, creo que es el 14 de octubre, ¿no? 20. Y pongo acá devolución. Puedo poner devolución en compra. No, en compra, sí, en compra. En nueva ventana, ahí. Pongo la compra. Devolución en compra, ¿ya? No hay, en la devolución en compra, veremos si nos están dando el número de la factura. Devolución en compra, la empresa, 5%, no hay un número de facturita, ¿no? Entonces, no ponemos nada y nos ponemos salida, ¿no? Salida, ¿cuántas cocinas estoy devolviendo? 10 cocinas, ¿no? De la anterior compra, ¿no? ¿Cuánto voy a tener en saldo? 190, ¿no ve? 190. 190, ¿verdad? Sí. 190, ¿verdad? Sí, 190. 190 y pongo también el importe que va a salir en la devolución. ¿Cuánto hemos creado? Que hemos creado en 4.785, ¿no? Y también mi saldito de 95.700 menos 4.785, ¿no? Vamos a ver esta parte, 95.700 menos 4.765. Me va a salir 90.915, ¿ya? Ya está mi tarjetita hecha de la fecha 14 de octubre. Vámonos al del 20 de octubre, ¿no? Así, 20 de octubre. La empresa AA, dice, ¿no? Vende nuevamente toda su mercadería en efectivo. Según facturan unos 639 a cofarena y al mismo precio de venta unitario anterior. ¿Qué me está diciendo? Que toda la mercadería en efectivo. ¿Cuánto tengo de mercadería? 190 de mercadería, ¿no ve? Me veremos acá en tarjetita cuánto se ve realmente. ¿Cuánto se sacaron los 190? Aquí está, ¿no? 190. ¿De dónde agarro los 190? ¿No? De aquí, del anterior, dice, ¿no? Dice, a ver, entonces uno queda en efectivo según factura y al mismo precio de venta unitario anterior, ¿no? Entonces, los 190 agarramos y, bueno, de aquí solamente los 190 que tenía, ¿no? Porque aquí, aquí, aquí lo corrigiremos, ¿ya? 200 tenía que entrar, menos 10 que voy a, he sacado, ¿me va a quedar cuánto? Porque he sacado, ¿sí, no? De acá, me va a quedar 190, ¿no ve? Ahí está, para guiarnos, ¿no? Ahí está, es lo correcto porque he devuelto. Entonces, esto es 190, toda la mercadería estoy vendiendo. ¿A cómo vas a ir? Ahí está, ahí está, vamos a ver la tarjetita, ¿ya? Ya está, seguiremos en el del 20, ¿no? Vende nuevamente todo su mercadería en efectivo según factura al mismo precio de ventas, ¿no? ¿Cuánto es el precio de venta? ¿El tiempo me viene? Ya, gracias. Muriel, por favor. Ya, tengo la venta de 133.000 bolivianos. Eso es lo que me dice el compañero. Gracias, compañero. De esos 133.000 bolivianos, esta precio de venta es 700, ¿no ve? Multiplico por 190, 133.000 bolivianos. Le saco el débito fiscal y también el 3% de impuesto a las transacciones, ¿ya? Entonces, eh, tengo 115.710, que es el 87%, y el 13% de impuesto fiscal, 17.290, ¿ya? Y después le saco el impuesto a las transacciones de la venta neta total, 133.000, le va a ser 3.990. Total, 136.990 en ambos columnas, ¿no? Ahora me voy a la tarjeta CARRE, ¿no? Estoy vendiendo eso, ¿no? Venta, pongo acá, en la venta, el 20 de octubre, ¿no? 20 de octubre, ¿no? Pongo 20 de octubre. Del 20, ya está. Venta, venta número 2, ¿no? Venta número 2, ya está. ¿Tiene factura la venta? Sí, número 639, ya está. Estoy vendiendo, entonces va a salir, ¿no? ¿Cuánto estoy vendiendo? Ahí está, los 190 que tenía anteriormente, ¿no? Los 190 mercaderías de saldo. ¿Cuánto voy a tener en saldito? ¿Cuánto? Cero. Cero. Cero, ¿no? Cero, ¿no? Cero, ya cero, ¿no? Ya está, 20 de octubre tendría saldo de cero. Ya está, 20, 100, 100, 100, 100. Y te voy a tener acá la venta de cuánto es el monto que hemos tenido del 13%? Esto es de 90,915, ¿no ve? 90,915. Y resto. Ahí está, 90,915 menos 90,915. Voy a tener cero. Pero pondré el importe a cómo estoy vendiendo en el costo, ¿no? A cómo estamos tomando en cuenta. Estamos tomando en cuenta que es a 478.50, ¿no? Ahí está. Entonces, ya está. 478.50 por 190 que tenía la mercadería de acá, ¿no? La venta, el saldo. Este 190 al precio de 478.50 sale de 90,915 y me da cero, ¿no? Vamos al siguiente ciento. El 21 de octubre. No, dice Cofadena, nos devuelve, nos devuelve una cocina eléctrica por haberse maltratado en el transporte, lo cual verificamos y aceptamos. Ah. Ya, lo vamos a devolver. ¿A cómo estaba acá la cocina? En la venta. ¿Ah? 700, ¿no ve? Ya. Entonces, de 700 le saco el 13% porque era débito fiscal. Estoy regularizando, estoy esperando la cocina. Voy a hacer crédito fiscal, ¿no? Le saco el 13% crédito fiscal, 91 bolivianos. ¿Ya? A eso es lo que estaba indicándoles en el más anteriormente, ¿no? Si está dentro del mes de la declaración que hemos hecho la transacción para devolver, el impuesto a las transacciones recuperamos. Porque el asiento era de la venta impuestos a las transacciones por pagar 3.990, ¿no ve? Voy a recuperar un 3% de una cocina. Entonces, le saco el 3% de 700 y luego va a salir 21, ¿no? ¿Y qué cuenta voy a utilizar? Impuesto a las transacciones por pagar. ¿Contra qué cuenta? Impuestos a las transacciones. Y rebaja un poquito de monto, va a bajar, ¿no? Ya está. Entonces, si es pero pasa el mes, digamos, de octubre y en noviembre lo están queriendo devolver, voy a perder el impuesto a las transacciones. No, ya nos recupero. Ya no podría poner impuesto a las transacciones por pagar. Ni impuesto a las transacciones. Esa es una destrucción de impuestos nacionales, ¿no? Entonces, si pasa el mes de la declaración, amén, la perdimos. Yo a mí me ha pasado ese caso. Entonces, ya, esa es la, nos falta nuestra tarjetita, lo llevo a la tarjetita, ¿no? Ya está. Mi tarjetita de fecha, ¿cómo es esto ahora? 21 de octubre, 21 de octubre del 2020, ya está. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Una devolución en 20, ¿no? Devolución en 20, ya está. ¿Cuánto va a ser la devolución? La devolución va a ser, va a ingresar de nuevo, ¿no? A su almacén. Entonces, una cocina, ¿no? El saldo, uno está bien, ¿no? Ya está, uno. ¿A cómo va a entrar la cocina? Porque, ¿a cómo estaba el costo? A 478.50, ¿no ve? Entonces, ah, no, así está bien. 470, cada una, así. 478.50. Y va a ingresar también a, a, a débito, 478.50. Mi saldito, ¿cuánto va a ser? 478.50, ¿no? Ya está. Ah, no, me estoy equivocando. Estoy en las salidas. Perdón, perdón, compañeros. Ya estaba ya, cero, ya, aplazado. 488.50, ya está. Ya hemos determinado mi cárdex. Ah, no, me falta todavía el cárdex, ¿no? Tengo que colocar los totales, ¿no? Cuando tenemos totales, ¿no? No está tan bonito de la cárdex. Hay que, hay que cerrar el cárdex. Ya hemos hecho los asientos. Ya tendríamos ahí 30 puntos, ¿no? Sigo, sigo reprobado. Vamos a ver con los totales. Los totales, voy a colocar en entrada. ¿Cuántos es el total de ensalos? 60 más 190 más, a ver, sumaremos. Ya está. 60 más 190 más 1 es igual a... Total, aquí tendría 261, ¿no? 261. Ok, con eso está bien. 251, no, es que hay 10 más, ¿no? Aquí, ¿te acuerdas? 10 más. Tomamos los 200. 261. Y aquí vas a tener 260. 260, ¿no ve? Y me va a representar la unidad. 261 menos 261, ¿no? Ya está. Entonces, el costo... No, lo voy a poner porque... Ustedes saben que el costo está de cada mercadería, ¿no? No se pone. Es acá el total de los debes de 27.000 más 95.700 más 478.50, me va a dar 123.178.50. ¿Está bien? Por ahí nomás me estoy equivocando. 123.000. ¿Está bien? Ya, jefas. En salidas tengo 27.000 más 4.785 más 90.915. 127.000... 122.700. ¿Está? Menos 123.150. Ah, está, ¿no? Resto ambos lados y me va a dar los 478.50. Ya está. La pongo con negrillita para que me vaya guiando bien esta partiquita. Y ya está, ¿no? Esa sería mi tarjeta CARREX, ¿no? Si hay una actualización, aquí pondría, ¿no? Actualización y de acuerdo al monto que he actualizado con las USBs o al precio de mercado, ¿ya? Pero no me está pidiendo, no estamos solucionando ese trabajo, ¿no? Ya tengo ahí con nuestra tarjeta CARREX otro 35 y ya estoy aprobado, ¿no? ¿Qué me falta? Me dice el estado de resultados, ¿no? Entonces vamos a buscar hacer el estado de resultados, ¿ya? Mayorice. Voy a mayorizar también. Hay que mayorizar también. Estado. Pondremos estado. De resultados. ¿Ya? Todos los resultados. Me está pidiendo que me hizo B. Y voy a ponerlo empresa AA, ¿no? Empresa AA. Ya está. Tres puntos. Aquí le pondríamos también empresa AA. ¿Cómo fue? Ahí ya está. SDL, ¿no? SDL. Ya está. Capital pagado. Ya está. Vamos abajito. También acá, estado de resultados, ¿no? Estado de resultados. Estamos haciendo el estado de resultados. ¿Qué más? Es por el periodo, ¿no? ¿Qué pone también? Por el periodo. ¿Dónde está? Por el periodo, periodo terminado. Terminado al 31 de octubre, ¿no? Sí, al 31 de octubre. Día del minero, ¿no? El 31 de octubre de 2020, creo que. 2020. Ya está. ¿Qué más es? Expresado en bolivianos, ¿no? Están aquí poner. Ya está. Se duermos, ya está. Expresado en bolivianos. ¿Qué más hay? Nada más, ¿no? El encabezalito. Así es, va. No está encabezalito. Es de memoria. Tanto trabajas con los Estados Unidos. Ya está. Expresado en bolivianos. ¿Qué más tengo? Ah, el ministro de expresado. ¿Qué tengo que poner? Las ventas, ¿no? Ventas. ¿Han sumado las ventas en los mayores? Sumaremos las ventas. Ventas, ventas, ventas. ¿Cuántas ventas tenemos? Creo que dos ventas nomás hay, compañeros. Una venta de 36.540, ¿no? 36.540, 36.540, más, creo que tenemos otra venta más de 115.000, 115.710, ¿no? 152.250, ¿no? Ahí tengo más, sí, no hay más. Entonces, mi venta va a ser 152.250. ¿Está bien, compañeros? Sí, licenciado, licenciado. Está bien. Lo voy a colar con rojito, porque ahí nomás me va a pedir más cuentas, ¿no? Por ahí, 150.000, ahí está. Para guiarme mejor, ¿no? Ya está. Son dos ventas, ¿no? Por ahí nomás se me va. Ya está. Aunque también ustedes me están colaborando. Ya está, ventas. 152.250, ya está. Entonces, aquí podríamos poner 0.0 también, ¿no? Pondríamos 0.0. ¿Por qué? Porque puede ser con centavos. Ahí está, creo. He visto con centavos. Ya está, ventas. ¿Qué voy a colocar? Menos, ¿no? Menos. ¿Qué he hecho de las ventas? ¿Qué he determinado? He determinado devoluciones en ventas, ¿no ve? Ha habido devoluciones en ventas, ¿no? Entonces, puedo poner acá devoluciones en ventas. En ventas. Ya está. Creo que son una devolución nomás. Veremos, verificaremos cuántas devoluciones tenemos. Esta creo que es, ¿no? 609. ¿Estamos bien, no? La única devolución que me acuerdo que es. Si hay otra, vamos a verla. Pero veremos, verificaremos. Ahí nomás estoy confiando ahí. Sí, Lice. Único, Esli. Sí, Lice, única devolución es. Ya, gracias, gracias. Devoluciones, hay que verificar. Como estoy haciéndolo en vivo, a veces también se me puede ir, ¿no? Ya está. ¿Cuánto va a ser? 609 bolivianos, ¿no? 609.00. A esto, como estoy restando, tendría que ponerlo acá negativo. No es necesario, pero a veces también para demostrar que están restando, coloco negativo, ¿no? Ahí está. He restando y pongo una subrayita ahí abajo. Ya está. Restaremos, pues, ¿y qué voy a tener? Voy a tener la venta neta, ¿no? Venta neta. Se llama así, ¿no? Venta neta, ¿no? Está restando. Venta neta. ¿Cuántos salen esos, compañeros? 150.641. ¿151.000? Aquí lo vamos a apartar. Hasta 151.641. ¿Me dijo? 141. Sí. Ya, gracias. Ya está. Me estoy confiando ustedes. Ya están. ¿Qué más tengo? Ventas menos costo de ventas, ¿no? Entonces, aquí voy a poner también, aquí abajito, menos, ya está. Con mayúsculas, porque el costo de ventas determina, como es periódico, tengo que sumar el inventario inicial y tengo que sumar también la compra, ¿no ve? Entonces, pongo el costo de ventas con mayúsculito, ¿no? Ya está, costo de ventas. El costo de ventas, ¿cómo voy a determinar? Lo pondremos como subraya también, porque normalmente también esto, ¿cómo es la...? Ya está. Uy. Se me fue la mano. Ya está. ¿Qué cuentas participan en el costo de ventas? Participa inventario inicial, ¿no ve? Les pongo inventario, inventario inicial, ya está. ¿Cuánto es el importe del inventario inicial? Es el primer asiento que hemos hecho, mis estimados. Veintisiete mil. Veintisiete mil, gracias. Me estoy confiando. Pero está, está bien, compañeros, ya está. Inventario inicial. ¿Qué más es? Más compras, ¿no? La formulita, inventario, costo de ventas igual, inventario inicial, más compras, ¿no? Entonces, hay que sumar la compra, ¿ya? Pongo aquí más compras, ¿no? Ah, no, sí, como compras, ya está. ¿Cuántas son las compras? Creo que hay dos compras, ¿no ve? Vamos a sumarlas. Ya está, veremos compras. Ahí está, compras, compras. Ah, tengo una compra de noventa y cinco mil setecientos, ¿no? Noventa y cinco mil setecientos. Noventa y cinco mil setecientos. No, no hay más compras. Ah, noventa y cinco mil setecientos no más es. Noventa y cinco mil setecientos. Yo pensé que eran dos. Noventa y cinco mil setecientos. ¿Está ahí correcto, no? Sí, sí. Gracias, gracias, gracias. Noventa y cinco mil setecientos, ¿ya? Noventa y cinco mil setecientos. Noventa y cinco mil setecientos. Ya está, pongo cero, cero. ¿Qué más tengo? Ah, en las compras he tenido devoluciones, ¿no ve? Entonces, acá también lo voy a poner. Si estoy devolviendo, ¿qué va a ser? Va a ser menos, ¿no ve? Menos, menos devoluciones en compras. Devoluciones en compras. Creo que es una nomás. Compras, ya. ¿Cuánto es la devolución en compras? Cuatro mil setecientos ochenta y cinco. ¿Está bien, compañeros? Cuatro mil setecientos ochenta y cinco. ¿Cuánto? Sí, sí, les ha bien. Ya está, gracias, compañero. Ya, pues sí. Entonces, ya tengo el importe. Aquí me pondremos centavos. Licenciado, usted no está haciendo reforma con centavos. Ah, ya está. Los mil setecientos ochenta y cinco. Esto. Lo pongo una subrayita. Ya está. Y hago los cálculos, ¿no? Veintisiete mil. Más noventa y cinco mil setecientos. Menos cuatro mil setecientos ochenta y cinco. Me sale ciento diecisiete mil novecientos quince, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, está bien, Lice. ¿Pero eso qué? ¿Pero eso qué es? La mercadería disponible para la venta, ¿no? Ese monto colocamos, ¿no? El monto de mercadería disponible para la venta, ¿ya? Disponible para la venta. Dice, ¿y el inventario final, Lice? La una unidad que teníamos. Ah, ya, un cachito, compañero. Esa partita que la vamos a hacer, ¿no? También, compañero, que me has dicho el inventario final, ¿ya? Pero el inventario final va a venir acá. Esto es el... ¿Qué ha pasado? Un cachito, compañeros. Este, no sé qué ha pasado. Licenciado, en ese de menos devoluciones en compras. ¿Ya? Dice cuatro mil setecientos ochenta y cinco. ¿No es cuatrocientos setenta y ocho con cincuenta? A ver, compañeros, no es cuatrocientos setenta y ocho. Me han dictado. Verificaré, compañero, ¿ya? De devolución sin compras, ¿no? No, pues es devolución. Cuatro mil setecientos ochenta y cinco, es mi estimada. Sí, sí, también. Ya me equivoco, pero no se oculta. No, está bien, no, no, sí, claro, está bien. No, no te preocupes. Para eso estamos acá, ¿no? Estamos resolviendo una práctica y... Hay que ir nomás a... Seguiremos. Mezcaderías, ¿no? Mezcadería disponible para venta, ¿no? La preguntita me ha sacado, ¿no? Falta el inventario final. Ahí te vamos a demostrar por dónde va a ir el inventario final, ¿ya? Tengo aquí 115 mil... 115 mil... No, 117 mil es, ¿no? 117 mil... 915. 115. Eso es. Eso es la mercadería disponible para venta. Alguien me dijo, pero licenciado, en la fórmula viene costo de ventas más inventario inicial, más compras, ¿no? Menos inventario final. Ah, ¿no? Aquí pongo menos... Menos el inventario final. Final. Ahí está. Ahí está, compañero. El inventario final, ¿cuánto va a ser este importe? Me va a salir... ¿Cuánto es el inventario final, mi estimados? ¿Cuánto tengo el inventario final? ¿De dónde sale el inventario final? Sale de mi carnes. ¿Cuánto es el carnes? Ahí está, ¿no? Eso, compañeras, ¿no? De carnes, 478.50. Ahí está. Una vez que he determinado esta situación, 117 mil menos 478.50, ya está. Voy a determinar el costo de ventas, ¿no? ¿Cuánto tengo mi costo de ventas? 117 mil 915 menos el inventario final, que es 478.50. Mi costo de ventas va a ser 117 mil 436.50. Eso, ¿no ve? 436.50. 436.50. Aquí también voy a darle una raízita. Ya está. Y voy a colocar acá abajito, ¿qué es lo que me estaba pidiendo? La utilidad bruta en ventas, ¿no ve? Las ventas menos costo de ventas. Ahí está, ¿no? Las ventas sobre costo de ventas. Me va a dar la utilidad bruta en ventas. Ya está. Esta es la utilidad bruta en ventas. ¿Cuántos es la utilidad bruta en ventas? Tenemos que restar, ¿no? 34.204 con... 50. Ya está, ¿no? Hemos determinado... Le pondremos un margencito negro para que... Ya está. Eso me está pidiendo el enunciado, ¿no? 34.000... ¿Cuántos es el enunciado? ¿Cómo tengo acá? Aquí está. El enunciado me dice... El estado de resultados hasta la utilidad bruta. Dice, ¿no? Ah, está. El estado de resultados... Ahí está. El estado de resultados hasta la utilidad bruta. Entonces ya he cumplido los pasos, he hecho los asientos. Y también la tarjeta CARDEX y el estado de resultados. Entonces ya tendría los 100. Y bueno, a festejar el... La solución del examen, ¿no? Así sería, ¿no ve? Esa es una solución de examen que hemos resuelto, compañeros. El curso era de 10 y media a 12. Hubiera que ir otra clase. Es muy corto el tiempo, ¿no? Pero una actualización. Hay otras cosas como las conciliaciones prácticas también. No he encontrado ningún examen de grado de conciliaciones. Creo que no entra eso tampoco. De activo fijo también he visto que he ingresado, ¿no? Pero lamentablemente el tiempo no da, ¿no? Pero hemos hecho algo por menos de actualizaciones. Y esto también no es un invento. Es un examen de grado que hemos solucionado. Y creo que se ha disipado también algunas dudas, ¿no, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Cualquier duda, compañeras, me pueden ubicar. Este es mi persona, Felipe Chipana. Y mi número de celular es 795-34-905. Ya que tengan, pueden consultarme. Estoy también más frecuentemente en la universidad. También pueden venir y consultar. ¿Pueden pedir su número, por favor? 795-34-905. Cualquiera duda que tengan. Porque yo creo que deben estar estudiando para... Van a estudiar para este viernes. Y siempre va a haber alguna dudita por ahí, ¿no? Que a veces cuando se solucionamos y no podemos solucionar, preguntamos. Y también hay otros compañeros que no pueden dar la respuesta. También pueden consultar también a mi persona para ver también, dar una solución a la duda, ¿ya? Con esto, compañeros, hemos terminado el curso de actualización de la materia de contabilidad intermedia. Dice... ¿Alguna cosa? Sí. Dice, con relación al material que hemos resuelto ahorita, ¿nos podría pasar, por favor, Lice? Sí, sí, lo voy a pasar a la administradora y ella les va a facilitar, ¿ya? Muchas gracias, Lice. Gracias, Lice. Gracias, Lice. A ustedes, compañeros. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Lice. Gracias, Lice. Gracias a ustedes. Muy bien. Gracias, Lice. Licenciado, ¿no nos podría pasar? ¿Deje decir su conciliación? Ya, les voy a tratar de, en el transcurso de la tardecita, mandarles también, junto con este ejercicio, uno de conciliación bancaria. Sí, Lice.